Música 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 Y yo estoy aquí, corazón y loco, y mi corazón en Dios va a, siempre me hará, y yo te amaré, te amaré por siempre, porque en el aire se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar. Y yo estoy aquí, corazón y loco, y mi corazón en Dios va a, siempre me hará, y yo te amaré, te amaré por siempre, porque en el aire se va a cantar, porque en el aire se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar. Y yo estoy aquí, corazón y loco, y mi corazón en Dios va a cantar, se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!